Es la dualidad la que nos hace humanos. Pasado y futuro. Aprendizaje y enseñanza. Tradición e innovación. La diferencia es lo que nos permite contemplar el mundo desde varios puntos de vista. El contraste lo que nos hace mejorar. Vivimos esta dualidad y la aprovechamos para seguir aprendiendo cada día del fascinante mundo del vino. Llevamos más de 120 años creciendo con nuestros viñedos y aprendiendo en cada cosecha. Y nuestra doble labor que empieza en la tierra y termina en la mesa nos ha llevado a conocer profundamente las dos caras del vino. Dos caras que se aunan en un producto final con aroma a satisfacción y sabor a orgullo por nuestro trabajo diario. A lo largo de este tiempo hemos llevado nuestros valores primordiales siempre de la mano. Calidad, valor añadido, innovación y sostenibilidad. Día a día por hectáreas y hectáreas que han sido desde siempre meticulosamente cuidadas. El valor añadido que aporta la cadena de colaboración entre nuestro equipo y nuestros socios comerciales, trabajando conjuntamente para hacer llegar a nuestros clientes un producto adaptado a sus necesidades. La innovación que nos alienta y nos emociona a partes iguales, ofreciendo lo que el mercado demanda y adaptándonos a los nuevos cambios. Y finalmente la sostenibilidad, que está en el foco de nuestra visión, no solo como viticultores, sino también como bodegueros. Un camino hacia el respeto al entorno y a nuestra gente. Todos estos valores nos han impulsado a seguir trabajando y compartiendo nuestra pasión por todo el mundo, exportando el fruto de las principales denominaciones de origen de España, desde La Rioja hasta Valdepeñas, pasando por Rías Baixas, Ribera del Duero, Rueda, Mancha o Toro. Pero nuestro amor por la tradición vinícola va mucho más lejos. Abriendo las puertas de nuestra antigua bodega al enoturismo, hemos logrado compartir esta tradición con cientos de personas alrededor del mundo, unidos por una pasión común que nos acerca aún más a nuestros clientes. En Valdepeñas, tierra de vinos, ofrecemos nuestra visión de la cultura del vino desde sus dos caras, con visitas a la zona de elaboración y a nuestra antigua bodega, pero también con visitas a nuestros viñedos, así como con otras actividades para completar una experiencia única y vibrante. Navarro López Bodegas lleva trabajando por sus clientes mucho tiempo y seguiremos llenando sus copas con el fruto de nuestra pasión, llenando de buenos momentos nuestros vinos mientras cuidamos de nuestra tierra y de nuestra gente. Navarro López Bodegas. Las dos caras del vino. 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 Gracias.